Hoy inicio una maratón de clases, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, la clase vale 5 soles. Puedes escribirme por interno e inscribirte en la clase de hoy, por 5 loquitas. Voy a empezar con la independencia del Perú, wow, hay tantas mentiras, mitos, falsedades, tanto resentimiento, tantas falacias narradas en el colegio, Dios mío, desde el sueño de San Martín, hasta el elogio a Bolívar, hacia que queríamos una independencia cuando en realidad eso no era verdad. Todo eso lo voy a contar hoy, hoy en la clase de la independencia del Perú. Es para todas las edades, te recomiendo, si te inscribes por 5 lucas, pon el link y transmítelo desde tu televisor, ponga a toda tu familia en la sala, mejor que ver la basura de Magal y otras porquerías que salen en la televisión, y conoce la historia de la independencia del Perú, cómo nos endeudamos, hermano. Una independencia foránea que nunca quisimos, que nunca pedimos, que nos las impusieron los extranjeros.